Somos chavos y nos encanta que llegue la Navidad para pasarla de poca echando cohetes. Nos parece divertido y pensamos que no hay fiesta sin prender palomas, barrenos, vulcanes, cebollitas y no medimos el peligro. Llamamos exagerados a quienes nos advierten por nuestra seguridad, por nuestro bien. Y a veces son nuestros propios papás los que nos impulsan a salir a esas tradiciones. Pero no es ninguna tradición jugar con fuego. Y los cohetes son eso, fuego, pólvora, que fue inventada para los combates y que por ningún motivo debe estar en las manos de los niños. Papás, no nos dejen quemar cohetes. No es un juego de niños, es un peligro para nuestra vida. Chavos, no es necesario quemar cohetes y arriesgarnos a perder una mano, el oído, la vista, la vida. La Navidad es un estallido, pero de emociones, de divertirnos sin ponernos en riesgo, de estallar de alegría nuestros corazones, del gozo de convivir con nuestra familia en una época que sirve para la reflexión y la unión. Encender la mecha de la felicidad para que sintamos el estallido del corazón. La Navidad es un estallido, pero de emociones, del gozo de convivir con nuestra familia en una época que sirve para la 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 familia en una época que sirve para la